Cali Pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Es romántica luna, es dulcero que es negro Mirar en tu baile, la mujer que yo quiero Es dulcero que canta, nadie que se levanta Carraba lenguanchito, todo pueblo que siga Cali Pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Y es por eso que espero Que los días que lejos Que no absorbe mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando frente de mi pulmón caigan a mí Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suelto y pa' que mire No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suelta y pa' que mire No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Oh mi bella cenicienta Te radia mi presencia Sin mi ausencia puedo ofrecer Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suelta y pa' que mire No me voy más ni por miles Que no es que no es tan bonita Si no en sus callecitas Al fondo mi valle en grisa Ay, carita se divisa Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suelta y pa' que mire No me voy más ni por miles Un clásico en el Pascual Adornado de mujeres sin par América en cara a ganar Aquí no se puede encantar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suelta y pa' que mire No me voy más ni por miles Barranilla, Puerta de Oro París, la ciudad en luz El mayor capital del mundo Del cielo Cali, la sucursal Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suelta y pa' que mire No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera justo resona Llega de Cali, señores, señores Los demás son lomas ¡Loma! ¡Loma! ¡Loma, quema! ¡Loma, pequeño! ¡Loma, pequeño! La, 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 la Yo quiero presentar a Daniel Ruiz Repica, repica ¡Alaro, te comete! ¡Talí! ¡Chipo, chapo, jumbo! ¡Alaralala!